Se conocieron los dos por los lados de Pallara Uno levantó la voz y el otro no dijo nada Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio Mucuritas del yaguar y las meceras del medio Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito El catiré comandando y el negro de primerito Pero el catiré lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito El catiré comandando y el negro de primerito Pero el catiré lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto El negro le dijo adiós El negro le dijo adiós Gracias por ver el video.